Bueno, esta es la columna de Gustavo Veders. Hablamos de interiorismo. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Bienvenido. Bienvenido a su columna. Gustavo Veders. No puede ser suerte en la tana. No puede. Viste, le sale toda una amorosidad. Hoy vamos a hablar con Gustavo Veders sobre la arquitectura. La arquitectura de nuestra ciudad, representativa, pero que en realidad viene de otro lado. Vamos a hablar de las famosas casas italianas. ¿No es cierto, querido Gustavo Veders? La vivienda, nosotros le decimos vivienda italianizante. ¿Saben cuál es la casa, la arquitectura italianizante? Yo ya sé, pero no le decís nada. Sí, yo la sé. Tenés que decir que no. Tengo que decir que no. No, para qué lo expliquen. Yo no la voy a contar. La gente no sabe que yo les cuento. Si no, no funciona. No digamos que sí. No, Gustavo, nosotros no... ¿Cuál es la vivienda italianizante? La que le dicen chorizo también. Es la famosa casa chorizo. ¿Por qué? ¿Por qué vivienda italianizante? No, así porque hace la seña Latana. Latana dice, la casa es chorizo y abre los brazos. Porque son así. Pero eso, ¿cómo se llama? Es una ristra de chorizos, así se le dice ristra. Claro, más o menos, para hablarlo de Dios. Sí, sí. Pero, ¿qué vas al club? Era una familia numerosa. A ver, ¿cuánto hace que no tenemos una columna seria? Por favor. Nunca, Galera. Creo que la primera fue realmente seria. Bueno. Así no se puede. Pero que Gusti, vos le pregunto la casa chorizo y ella un poco más no se lo pone un carribar. Estoy a punto. Volvamos. Volvamos. Retomemos. Bueno, en realidad la casa, hay como dentro de la ciudad de Santa Fe, nosotros tenemos mucha arquitectura de ese tipo, que ya ha sido reformada o que ha sido destruida. Ay, qué miedo que me dio. Bueno, dijiste destruida, ¿en qué sentido? Porque en realidad no será. Ni siquiera refuncionalizada, sino. Refuncionalizada o chau, edificios. Sí, muy pocas refuncionalizadas y los edificios lo que hacen, por ley, es mantener la fachada nada más. Nada más, pero el interior, digo, la magia de estas viviendas tipo chorizo, como estamos hablando, no está más. No. En absoluto. Características de estas viviendas, justamente como dice Tan, eran largas. Largas. ¿Por qué? En realidad porque generalmente se construían o se habían dividido, eran viviendas emparejadas que tenían un patio interno al cual se comunicaban todas las habitaciones de la casa. Por qué italianizante o italiana, porque tiene que ver con la vivienda típica romana, en los principios, que era con un patio central. El patio central era lo que hacía que se generara toda la vida de la vivienda en ese lugar. Claro. Entonces, ¿qué pasa con las viviendas italianas en las ciudades? Empiezan a construirse con patios compartidos donde había habitaciones a cada lado y compartían esos patios. En algún momento se dividieron y generan dos viviendas con un patio central al cual todas las habitaciones daban hacia ese patio. Piensen, galerías, columnas de esas de hierro y techo de chapa. Con esa, tenía como una guarda que bajaba como una cenefa hecha de chapa que tenía esas puntitas. Tenían como flores de lis, una cosa así. Bueno, esa es la típica vivienda italianizante o casa chorizo. Y baño al fondo. Y baño y cocina al fondo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos mucho de eso? Esa era la típica casa de la abuela que tenía la cocina allá atrás por los dolores. Claro. Ahí sí estaba la ristra de chorizos colgadas para que se seque. Claro, porque era así. Claro, y la cocina venía con almacén también. Exactamente, o alguna despensa. Bueno, en realidad esas casas, muchas han sido refuncionalizadas, pero en los barrios. Pero las que teníamos más en el centro han ido desapareciendo. Hay muy pocas. Me pasó algo hace muy poco con una casa bastante de ese tipo que está en una esquina que están construyendo ahora un edificio, una esquina que en realidad la conocía esa casa muy de cerca porque era de una profesora mía, una profesora del instituto que era una profesora de arte, museóloga, y esa casa se vendió y chau. Para mí la casa era un museo, tenía un vitró, tenía esas antiguas mamparas de vidrio repartido, con color, bueno, todo eso pertenece a esa arquitectura que para nosotros yo creo que es muy identificatoria. O sea... Bueno, eso te iba a decir, porque la sensación que tenemos cuando hablamos de ese tipo de casas, por supuesto que son nuestras porque tienen que ver con nuestra identidad santafesina, si se quiere también rioplatense, pero está asociada con las inmigraciones y la cantidad de personas italianas que han venido. Por eso cuando decís, es como de la... Tal cual. Percibo, ¿no? O sea, decís, es la casa romana. Exacto. ¿No? Sí, la casa romana pensada esa idea o esa estructura, pero que viene con el inmigrante, o sea, es el que trae ese tipo de arquitectura. No es la casa colonial española. Ay, mira, hay otro dato, ¿viste? Que es muy linda la casa colonial. Que es muy linda, es distinta. Tenemos acá también. Sí, hay algunas. Nosotros tenemos más... ¿Varía la altura lo español de lo italiano? No, en realidad esas casas eran sumamente altas, las dos. Lo que pasa es que los frentes en realidad no tienen las casas que son más españolas. Pensemos que tienen los patios más atrás, no como el patio romano que yo digo que está en el medio, el patio interno, y además tiene una estética, pensemos, en sur de España más mora. O sea, las características arquitectónicas, empieza a parecer el agua como alguna fuente en el patio, o alguna especie de... Que en realidad para nosotros a lo mejor es una canilla, un grifo, y una especie de lugar a donde sacar agua, o el aljibe. El aljibe. Pensemos en el aljibe. El aljibe no es italiano. Es español. Es español. Eso aparece más en la casa colonial. Nosotros tenemos muchos ejemplos de neocolonialismo. Hay, bueno, en Boulevard hay algunas casas, hay una que, bueno, se hizo un hotel boutique, que es una casa muy característica, Boulevard y Lavalle, por ahí, sí, que en realidad esa casa se rescató y se hizo un hotel boutique. Esa casa es netamente neocolonialista, no es colonial, pero conserva esas características de la arquitectura más española. La casa italiana es mucho más simple en cuanto a, más austera, en cuanto a decoración de frente y demás, pero tiene todas estas características de ese saguán, al principio, un conector y el patio, directamente, ese patio central, a donde vinculan ventanas o puertas de todas las habitaciones. Bueno, eso es lo otro que te iba a decir, porque todas las habitaciones, al estar conectadas y dar a determinada parte la iluminación y la ventilación de esos espacios, es constante. Aparte del saguán, que era el lugar de recibimiento y un lugar, digo, ya pensando como en las funcionalidades de esos espacios, ¿no? Sí, porque en realidad, pensemos, casas entre medianeras son, no son casas que están implantadas en terrenos más grandes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Necesitan, por eso el patio interno, tienen que ventilar a ese patio, eso es fundamental. Y en realidad, como característica, por eso para pensarlo, es sobre todo en una ciudad como la nuestra y en una arquitectura más céntrica, son casas que han funcionado muy bien. Al ser altas, el tipo de aislantes que tenían, porque en realidad, piensen, los pisos de pinotea, con cámara de aire, que en muchas casas se han sacado por miedo a los bichos y demás, pero bueno. A los cuises. A los cuises. Había cuises en cola. Había cuises. Había cuises. O vinieron, vinieron con los, no creo que hayan venido en barco los cuises. Yo vengo de familia de italianos y vivía en Casa Chorito, por supuesto. Una mañana me levanté, yo debo haber tenido siete, ocho años, y era todo hormigas en el parque, diría mi abuela. El parque. Las abuelas, las abuelas te decían, no pises el parque, anda con los patines, había que ser ahí demás. En el parque, viste, bueno, abajo evidentemente había un universo, y durante una noche decidió el universo salir, y cuando nos levantamos había hormigas por todo. En realidad también, bueno, hoy todo eso se piensa en cuanto a esto de, bueno, los insectos en realidad en Santa Fe hemos tenido también en algún momento un poco de invasión de alacranes o de eso, y esos lugares húmedos son los lugares que buscan. Entonces, bueno, pero rescatando, digamos, yo a dónde quiero ir con esto, la materialidad de esas casas tiene un sabor o una estética sumamente interesante. Yo introduzco con este tema, estoy trabajando justo con una vivienda que tiene unas caras, esta, si yo la veo en el frente no tiene nada que ver con una casa italiana, pero descubro que todo su fondo era el fondo de una casa italiana, y se había conservado, y ahora estoy haciendo una remodelación muy actualizada, o sea, de esa casa italianizante no quedó nada, pero sí rescato los patios internos. Entonces, ese vínculo de que en ese momento eran como más cerradas, tampoco lo tenían porque eran, piensa en esas puertas altas, muy grandes, por esas alturas de espacio, hoy el hecho de poder vincular esos patios internos y a través de eso tal vez abrir espacios que en ese momento fueron mamparas y ahora sean ventanas más grandes y poder entrever de un espacio al otro y con el patio y la vegetación interna me parece sumamente interesante. A ver, ¿son interesantes para remodelar? Son interesantes para remodelar, a mí me ha tocado trabajar con varias y de hecho lograr, por ejemplo, en esos patios internos hacer de alguna manera algún tipo de cerramiento que puede llegar a ser corredizo y transformar en el invierno un patio interno, un patio de invierno y calefaccionarlo y en verano abrirlo, correr todo y tener directamente cielo abierto. Entonces, son interesantes, no quedan muchas, no quedan muchas lamentablemente. ¿No ha pasado en algún momento que han empezado a reconstruir ese tipo de casas? No, no es una arquitectura que hoy se piense tal cual. ¿Ya se perdió? Sí, porque hoy en realidad también pensar en eso es... Se lo piensa como más histórico, se lo piensa como algo para remodelar y no como para construir tal cual. Tiene que ver también con el tema de los tiempos y con el estudio de una arquitectura más moderna que esa casa que construía... Sí, más pragmática también, digo, más funcional. Si yo lo pienso en cuanto a funcionalidad, no era una casa funcional, era funcional para... Como le decíamos, el gringo venía y traía su impronta y el gringo era el bañil y el gringo se construía su propia casa. Era así. Entonces, de alguna manera, esa arquitectura era la que armaba el italiano que venía porque vinieron muchos albañiles que eran constructores. Claro, pero digo, me parece que está bueno esto de poder sostener la esencia o la magia originaria de ese lugar, de esa casa en una refacción o en una remodelación integral para actualizarla ediliciamente a las comodidades y las necesidades del hoy. Sí, sus pisos, pisos calcáreos que eran sumamente interesantes con dibujos. Bueno, hay mucho de eso. Amo los pisos calcáreos, amo las guardas que se armaban, que se arman, ¿no? Son interesantes. Me parece que puede convivir esa estética con algo más actual y más allornado, como yo siempre digo, me parece que tiene que ver con esto de lo que yo hablo siempre, conservar la historia y que la historia hable un poco de... Sí, una suerte de reminiscencia. Sí. Sí. A mí me gustan ese tipo de casas, aunque reconozco yo ya hoy no podría vivir en una ciudad. Porque te acostumbraste a otra cosa. Exactamente. Ah, pero vos vivís en un departamento, Tana. Sí. Claro. Pero, viste, es otra cosa. A mí me gusta el verde y los patios y la luz. Pero vos, ¿por qué vivís en el campo? Vos vivís en el campo. Yo vivo en el campo. Cuando termine esta remodelación que estoy haciendo, que estoy ahí, prometo traerla y mostrarla. Hay fotos. Bueno, sí, porque le hablamos mucho y le mostramos ninguna foto hoy para la gente que nos está mirando. Tengo, tengo, tengo antes y después. Qué bueno. Eso me gusta, eso me gusta. Me gusta, me gusta la comparación.